Tranquilo que aca nadie se esta ofendiendo eh Es mas divertido si por diario Tio nomas Que la ultima vez que vi un peruano terminé en la carcel asi que espero que no te interpongas No lo escuché ahora Dije que la ultima vez que vi un peruano terminé en la carcel Asi que no joda conmigo Los uruguayos jugamos con los peruanes Y yo tenia entendido que los uruguayos jugaban LOL Nada mas no jugaban Dota Que? Te parece que jugaba Dota Mira mejor amigo San vos true boludo Y yo pensé que los peruanos solo comian palomas Pero se da que no Me troleo la partida Ay la palomita es muy rica Si eso es Ahora escuchame Se que comen palomas Pero yo escuché algo Que no se si es verdad Hacen licuado de ranas? Y lo toman? Esa es para el cancer Esa es para el cancer Cientifico peruano encuentra la cura del carcel No viste el ingeniero Futuro ingeniero peruano Descubre como conectar No adapto a una pele Es locura esa Hehehe 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 Hehehe